Un Atangana y por poquito. Buenas noches a todos. Bendiciones para toda nuestra gente. Qué bueno que podemos compartir en esta noche, viernes en la noche, Friday Night Smackdown. Aquí está el hijo de Doña Melida, tu amigo, tu cuate, tu hermanazo, Hugo Sabinovich, compartiendo con ustedes. Siempre es un privilegio poder estar con toda nuestra gente. Viernes en la noche Smackdown y estamos muy, pero muy contentos de poder compartir juntos. Que Dios los bendiga. Nuestras oraciones con nuestra gente de Puerto Rico. Para los que no saben, temblores constantes. Ha habido ya situaciones de gente perdiendo sus hogares y muchas otras cosas. Hay ciudades en el sur de Puerto Rico donde la gente no quiere volver a sus hogares. Están durmiendo fuera, en los carros, en sitios que han hecho de emergencia para ellos. Nuestras oraciones con nuestra gente en Puerto Rico. Los amamos, los bendecimos. Nuestra gente de mi grupo estuvieron en peñuelas con comidas y un montón de otras cosas. Y yo creo que el hecho de que tú no puedas volver a tu casa, que no sepas lo que va a suceder, que siga temblando la tierra. Y nuestra oración en el nombre de Jesús, que en la isla de Puerto Rico tenga paz, que cesen esos temblores y que ya todo pueda ir a la normalidad. Es lo que declaramos en el nombre de Jesús. Y así damos la bienvenida a toda nuestra gente en esto que es Friday Night Smackdown. Desde Nueva York, el hijo de Doña Melida. Gracias por estar con nosotros. Y vamos rápido a los comentarios. Algo lindo se sintió ver el comienzo del programa con recuerdos de buenos momentos. Y fue ver a Morrison en Miss TV, pero verlos juntos, un gran atleta, un gran amigo en lo personal, un luchador que ha trabajado para mí en muchas producciones alrededor del mundo. Hacía falta que regresara John Morrison a WWE. Y esperamos que esto sea solamente el comienzo de un buen push para lo de Morrison y que el público pueda deleitarse con su talento. Les recuerdo a toda nuestra gente en Amazon.com, mi libro, Atangan a Ring de Tentaciones. No puede faltar en tu colección. Atangan a Ring de Tentaciones de Hugo Sabinovich. Si acabas de sintonizar, dale like, dale share. Yo no creo que esta noche el programa fue aburrido. No creo que fue el mejor programa, pero lo sentí cómodo. Lo sentí bien. Y cuando llegas al final del programa y terminas el programa con la familia, o sea, los usos de Big Dog, Roman Reigns, los ves en el piso, el regreso de Robert Roode y lo ves destrozado al Big Dog, Roman Reigns, después que afirmó de que va a ir a WrestleMania, que va a luchar por el título, que va a ganar lo de Royal Rumble y verlo destrozado. Rosado, Ziegler en plan estelar. Yo creo que son cosas meritorias que tenemos que darle un yes a Brother Love, a Bruce Pritchard y a los creativos y obviamente a WWE, a Vince McMahon. ¿Qué les pareció el programa de esta noche? Vamos con los comentarios rápidamente. Gracias por estar con nosotros. Mario Millanes. Saludos, Hugo. Bendiciones. Yomari. Roberto Molina. Cárdenas. Hugo, saludos de Guayaquil, Ecuador, mi ciudad y mi tierra. Miguel Ángel Suárez. Qué buen libro. Muchas gracias. Juan Carlos Rodríguez. Hugo, pido oración por la Isla del Encanto. Estamos orando constantemente, bendiciendo, pidiéndole a papito Dios por ustedes. Jaime Panzer Lince. Hola, Hugo. SmackDown. SmackDown estuvo bueno y aceptable. Mira, yo creo que esa, Adrián Gómez, tú lo describiste, yo creo, de la mejor manera. Estuvo bueno y aceptable. No que diga qué bruto que quedó esto esta noche. Pero mire, si uno lo va a buscar, criticar, va a encontrar, a todo le va a encontrar una falla. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Pero yo creo que lo describió muy bien a Adrián Gómez Lince. SmackDown estuvo bueno y aceptable. ¿Cuál es tu opinión? Tenemos a Tap, un Tap Pan. Jaime Panzer Palacio dice, no estoy de acuerdo contigo, Hugo. Muy flojo. Qué bueno que puedes opinar. Lucha Libre Online. Saludos a Edwin Vázquez Ortega. Ese es nuestro promotor. Dios me lo bendiga. Luis Roberto. Me gusta la parte de la ternura. Yo creo que si no lo convierten en lo de Lana con Lashley, estamos bien. Yo creo que está bueno y ver a Otis de momento comiéndose la torta o el bizcocho. No sé cómo le dicen en muchos países ustedes. ¿Quién más? Yasmany Roberto Molina. Sería bueno ver a Morrison y a Miss juntos. Bueno, yo creo que ya comenzó esa onda. Cristian Miguel. Caray, Pivet Chile. In the house. Fernando Enrique está con nosotros. Waymer Cabrera. Dice, suplex city. Omar Parro o Parro. Hugo, si esa es la cartera de WrestleMania, prefiero ver una película en Netflix. Ustedes saben que fui muy cuidadoso. Solamente mencioné lo del boxeador, lo de Tyson Fury. Y me atreví a decirlo y lo digo de nuevo. Yo creo que Vince ordenó filtrar la cartera para tantir el terreno con ustedes. Y creo que la respuesta ha sido ya contundente, negativa. Bueno, si eso es lo que él pensaba hacer, y ustedes ven que lo hace de toda forma, aún sabiendo que los clientes no están a gusto, ya es asunto de ellos entonces. ¿Qué más tenemos por aquí? Kevin Rosales. La última media hora fatal de SmackDown. Josué Andrés estuvo malo considerando las superestrellas que tiene. Ok, recuerden, aquí no estamos diciendo que estuvo tremendo. Como ya lo habíamos dicho, estuvo bueno, estuvo aceptable. Alejo Hurtado, el perro te va a ganar el Royal Rumble. Es lo mejor para los negocios. Víctor Foucault, yo quiero ver el regreso al ring de Morrison. Yes, y me gusta. Primero lo vimos saliendo del camerino, diciendo que de mí no se sentía bien para hablar. Hoy lo vimos hacer ese cannonball sobre uno de los del New Day. Y la gente está deseosa de verlo. Eso es bueno. Ahora hace falta que cuando lo veamos, se robe el show. Si se robe el show, hay ratings. Bueno, Alvin Anderson Lynch. La verdad, SmackDown me aburrió demasiado. La verdad, Ro está mejor. Ángel Gómez. Saludos, Hugo, desde Honduras. In the house. Will Rodríguez, desde Mayagüez, Puerto Rico. Saludos y oraciones, por favor, Huguito, para Puerto Rico. Estamos orando. Nuestra gente está orando. Ustedes saben que amamos a Puerto Rico. Que, bueno, años estuve dando de todo mi talento. Mis hijos son de Puerto Rico. Y mis hijos yo también, no solamente Giovanni y Genaro, sino también la Xuxi, que nació en Puerto Rico. Hay un amor, hay un enamoramiento, hay un enchule con ustedes, con esa isla. Desde los 14 años de edad que este ecuatoriano fue a luchar por primera vez en Puerto Rico, me enamoré y sigo enamorado de Puerto Rico. Los amo, los bendigo y sigo orando por ustedes. Y junio 13, vamos a orar que todo esté bien, para que ustedes disfruten en el Mario Quijote Morales de Monmania. Un show tremendo. Si no te has enterado, en la madrugada de hoy firmé contrato con Santino Marella. Así que en W en Puerto Rico, Mr. Kennedy, Diosas del Ring Parte 2, La Forbes de Impact Wrestling y René Michel de WWE, el hombre que se come los gusanitos, el Boogeyman, el rudo más grande de México, L.A. Park, el hijo de L.A. Park. Estamos hablando de los mejores. Usted no se los puede perder. Los boletos están a la venta en Ticket Pop. Y estoy el 18 de enero haciéndome cargo de la lucha libre en Panamá, GW, Global Wrestling Evolution, presidente Alejandro Pascual. Soy el productor ejecutivo, el creativo principal. Va a estar un NXT, WWE en acción. El original ECW, el maestro Pablo Márquez, otro luchador brasileño. El elenco de GW, va a ser algo tremendo. El Miran Reel, los espero ver el 18. Y el 25 de enero, la primera cartelera de AAA. Arrancamos con lo que es la campaña ahora. Nacemos para luchar en el Pepsi Center DF 25 de enero. Espero verlos por ahí. ¿Quién más? Brandon, enamorado. John Morrison, campeones en pareja. WrestleMania. Waymar Cabrera. Roman versus Lesnar en WrestleMania. Diego Eder. Morrison hizo un giro tan perfecto que ni los lentes se le cayeron. Ojalá esta vez le den la oportunidad que merece. Saludos, Juguitos de Lima, Perú. Estoy 100% contigo. ¿Y sabes algo? Esa conversación yo la tuve. La tuve en un pay-per-view. No me recuerdo cuál fue. Antes de que se fuera Morrison de la WWE. Y yo le dije a Vince. Se lo había dicho también a Stephanie. No me recuerdo quiénes estaban de los creativos. Si estaba Jim Ross todavía a cargo. Han pasado tantos años. Pero yo me recuerdo. Yo estuve peleando por él. De que estaban desperdiciando un push grande. Pero obviamente es a veces difícil. Y espero que esta vez le den esa oportunidad a Morrison. Galo Javier Cedeño Beliz. Saludos desde Ecuador. A Tangana. ¿Quién más tenemos por aquí? Víctor Cordero. Saludos, Hugo. Bendiciones. Veo bien lo de la historia de la familia con los usos. Y Roman. Los usos más delgados. En mejor forma. Podrían ser una facción exitosa junto a Roman. De acuerdo contigo, Víctor. Lo que yo quiero es ver mejores historias con las facciones en WWE. Es como que una noche hacen algo bien. Y después como que se olvidan de la facción. Y no hay una continuidad. O lo que le llaman episodic mind. Que es a nivel de episodio. Y tú construyes de semana a semana. No sé qué ha pasado con WWE. Se han alejado de complacer al fanático. Vamos a ver lo que pasa. Catherine Rivera. Tap Pan. Saludos, Huguito. Te bendecimos, Catherine. Kevin García. ¿Crees que a Morrison le den el campeonato universal? Oye, recién llegó. Todavía no ha luchado. Suave. Aguanta el tren. Esto recién está arrancando. Edwin Vélez está con nosotros. Alejo Tafan. Alejo Hurtado. Para resumir una clásica lucha en escaleras. Por el Tag Team Champions. Entre New Day vs. Morrison. Y The Miz vs. The Usos. Versus The Hardy Boys. Oye, ya tú estás hablando de algo sólido. Entre más parejas hay en lucha de escaleras. Más es el riesgo. Más es el peligro. Es lo único que uno tiene que tener cuidado. Entre las cosas. Tafan Shao Kahn. Dice la lucha libre de Panamá. La lucha libre de Panamá debería ser una batalla a acampar por la copa de una gran leyenda como Hugo. Lo que pasa es que cuando yo estoy envuelto en la parte creativa, si yo soy parte de la historia, nunca vas a ver a Hugo Estelar. Vas a ver a Hugo siendo parte para levantar otros talentos. Y esto no es desde ahora. Si tú te recuerdas de la lucha histórica, cuando yo era el productor principal de una de las empresas exitosas del mundo, que era Capital Sports, nacía como Consejo Mundial de Lucha. Y yo perdí mi cabellera ante el profe, porque entendí que el profe era el hombre, el manager rudo. Y tenía el poder para cambiar ese destino y siempre me gusta hacer algo que impacte, pero que sea bueno para la historia de la compañía. Yo creo que el problema más grande que existe en la lucha libre, aparte de lo horrible que está la parte creativa en muchas empresas, no solamente en Doble League, es que los egos, los egos son horribles. Es horrible. Créeme, yo tengo, no te puedo dar información, pero a mí me pagan por consultoría. Te sorprendería de las empresas que me pagan a mí en secreto por consultoría de productos. Y una de las cosas más fuertes en el análisis que he hecho y se me ha pagado por hacer este estudio es que aparte de lo horrible de la parte creativa, los egos de los talentos es lo que a veces entierran, lo que puede ser una buena historia. El hecho de que Nitro ya no exista, el hecho de que TNA no exista, aunque es ahora Impact Wrestling, es el hecho de que los egos y millones de dólares fueron para calmar y pagar egos de gente que no pensaba en el público, sino cómo alimentar su propio ego y sus cuentas bancarias. Saludos desde Medellín a Tángara. Pronto voy a estar predicando en Colombia. Les daremos la información muy pronto. Estaré predicando en Colombia y espero este año que AAA y Nacemos para Luchar vuelva en grande para Colombia. ¿Quién más? Steve Flores, Huguito. Saludos. Reza por Puerto Rico. Por favor, necesitamos más personas orando en Puerto Rico. Mira, hay tanta gente, tanta gente orando y enviando ayuda. Mi gente está allá y estuvieron hoy en Peñuelas, porque en Huánica, gracias a Dios, hay mucha ayuda para nuestra gente en Huánica. Y seguimos orando, orando y ayudando. Esa es la combinación perfecta. Tappan, Roberto Fontesilla, Hugo, regresaron los usos y Naomi, los usos, bueno, los usos ya están ahí. De Naomi, pues hay que esperar a ver qué historia hay. Tappan, Edwin Otero, ¿qué piensas de la cartera que se filtró de WrestleMania? Yo solamente hice un comentario, ya lo dije, lo repito, sobre la parte de si es la estelar, lo del boxeador. ¡Wow! Horrible, horrible. Y no me gusta entrar en esto porque yo lo dije en el video que está en YouTube de Lucha Libre Online. Creo, no voy a decirte 100%, pero un 98% de que Dolly Lee lo filtró para probar el mercado, para ver cómo la gente reacciona. Y ¿sabes qué? Yo creo que la probadita le ha dado un mal sabor a todo esto. Ahora hay que ver si reaccionan y hacen cambios. Insisto, si quieren ver al público contento y como dice la rubia, no digas mucho, pero AJ Lee y CM Punk tienen que ver con ese WrestleMania. Si no, no saben lo que están haciendo. Tappan, Jacob Munguía, funcionaria, o funcionaría un formato de dos de WrestleMania. Todos participan, más gente en el estadio, más tiempo en los matches. Ricardo Niño Valencia está por ahí. Un feliz happy birthday para mi primo Hugo Freire, a quien siempre le hemos dicho, niño hermoso. Hugo Freire, te bendecimos. Feliz cumpleaños hoy en tu día. Ese es el taxista más cool en todo Nueva York. Hoy hablé con Carlitos Cabrera. Un saludo le envía a toda nuestra gente de Lucha Libre y su familia está orando por la gente de Puerto Rico. Carlitos La Voz Cabrera hoy habló con este servidor. Ailton González, Morrison y Miss salen al ring y dicen ser el mejor equipo de la historia. De pronto suena una música y es de Hardy Boys. Se pacta una lucha para el WrestleMania. Lo que pasa es que yo no creo que hay el tiempo suficiente para calentar a los Hardy. Porque es que con lo de Jeff que pasó, las situaciones y con Matt no haber sido usado. No hay yo creo que el tiempo ni la esencia para hacerlo así. Pero en como lo dijo un fanático, en algo de escaleras o algo así de campeonato con otros equipos. Yo creo que sería más atractivo hacerlo. Pero dos dos equipos así estaría muy flojo porque no hay nada hecho. Héctor Martínez, saludos ni pésame a la familia de Don Eliud González. Qué bueno que me lo recuerdas. Héctor Meléndez, voz de trueno. Uno de los hombres más profesionales. No solamente de la lucha libre, sino del mundo de la televisión. Trabajó en Tele 11. Hace la voz del profesor Eliud González, que en paz descanse. Luego incursiona en la lucha libre y lo hizo con dignidad, con respeto. Tuve la oportunidad de trabajar con él muchas veces y también producirlo como talento. Un hombre respetuoso, un hombre cariñoso, un profesional, un profesor. Descanse en paz. El profesor Eliud González, uno de los grandes del micrófono de la lucha libre en Puerto Rico. Nuestro más sentido pésame para sus familiares, sus seres queridos, todos sus amigos. Joel Rodríguez, Hugo, gracias por tus oraciones hacia Puerto Rico desde Bayamón. Puerto Rico, te damos las gracias. El sur de nuestro país está sufriendo muchísimo las réplicas de temblores. Y voy a abundar un segundo solamente esto. Tras que está pasando Puerto Rico por esto, de momento hay unas cuantas gente que no tienen cerebro para estar poniendo tonterías de que si este es el fin del mundo, que si esto, que si lo otro. Mira, yo soy pastor, soy evangelista y lo que vaya a pasar solamente lo sabe Jesús. Puerto Rico es una tierra bendecida, la isla del Cordero. No creo que meterle miedo a la gente es lo correcto. Ya la gente está sufriendo demasiado. Hay que bendecirlos en el nombre de Jesús. Y si usted estudia parte de esto, no solamente en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo, incluyendo Chile, incluyendo California. California, yo recuerdo una vez estar viendo un juego de béisbol cuando tembló y se cayó puente en San Francisco y se suspendió el juego de pelota en Guayaquil, Ecuador. Cuando yo era niño, yo estuve en medio de la calle 10 de agosto al frente del almacén de la tienda de mi tío y el temblor se le rompieron casas, se hubieron muertes y estaba yo decir como a 10 pasos donde se abrió la calle donde yo estaba. He estado en México en varios temblores. Son fenómenos de la naturaleza, son fallas en las placas y en Puerto Rico. En el área de Puerto Rico se están haciendo estudios sobre esto. Estamos hablando kilómetros, kilómetros de profundidad. Hay un problema grande con una de las placas y estos son fenómenos de la naturaleza. Aquí no tiene que ver qué es el fin del mundo, castigo de Dios ni nada de eso. El Dios que yo le sirvo es un Dios de amor, no es un loco, no es un psicópata y no es un Dios que quiere acabar con la gente. Así que Puerto Rico, si te sirve de algo esta palabra que te estoy dando, te bendigo. La oración tiene poder y esperamos poder celebrar juntos que esto pase como una pesadilla y que las manos de Dios los cubra y los proteja. Amén, amén, amén. Uribe Peter, saludos desde Yamundi, Valle de Cauca, Colombia. David Palacio, saludos desde Colombia. Yoguito, una bendición a Tangana, te bendigo. Voy a estar en tu tierra predicando a finales de mes. Pronto te doy la información. Héctor Felipe Torres, voy a estar también en Panamá, en GW, a Tangana, Broken Dreams. Y voy a estar predicando dos días también allá. Y México, como ya lo dije, 25 de enero, la primera cartera del año de AAA. Nacemos para Luchar, Guillén y Sabinovich en el Pepsi Center. Y mañana sábado, en la noche, a través de Fight TV, Pay Per View, Fight TV, el Pay Per View de ese evento histórico. Fight Forever, Tribute to Bret de Hitman Hart. Estuvo brutal. Las luchas estuvieron tremendas. Mañana, 9 dólares, 98 centavos, 10 dólares. Mañana en Fight TV, el Pay Per View de Fight Forever, mañana en la noche. Narrado por Guillén y Sabinovich. No te lo puedes perder. Vamos con más información. Roberto Fontesilla, Hugo en AEW. Brian, WWE 205. Gana Ira Daibari. ¿Quién más tenemos por aquí? Alexis Nicolás, Lorenzo González Hugo. ¿Qué pasa si mañana Vince te llamara para que vuelvas a WWE para poder levantar el producto en Latinoamérica? Lo pensaría. Yo nunca, nunca cierro puertas. Siempre he mantenido una buena relación. Lo repito, tengo buenísima relación, el dueño principal de AAA, la jefa, la presidenta, su hijo, Dorian, que es mi amigo. Tenemos una relación fuera de negocio, de amistad, de aprecio. Y yo no tomaría ninguna decisión sin primero hablar con él y presentarle la oferta que me han hecho. Y que ellos puedan igualarla, por lo menos igualarla. Los hombres y mujeres de negocios hacen las cosas correctamente y somos transparentes. Pero yo les digo, la rubia no estaba nada contenta con la idea de yo volver para allá porque fueron 17 años bien lindos. Pero cuando tú trabajas, aparte de ser narrador o comentarista en la parte de producción o en la parte que ayudas a abrir plazas y trabajar con todos los canales internacionales de Rusia y tal y de todas las demás cosas, es un trabajo fuerte, enorme. Siempre hay espacio para negociar. Usted siempre recuerde, un buen negocio es el que le conviene a usted como la persona que le da la oportunidad de escoger ese negocio. Steve Flores, gracias, Juguito. Puerto Rico te quiere, yo los amo. Marvin Asencio Jr., ¿crees que Christian vuelva a luchar en WWE? Se ha hablado de esto una y otra vez. Hay problemas de salud y no te sabría decir. Hoy en día hay la esperanza de que un Edge pueda luchar, una lucha más en WrestleMania. Sheamus está regresando. La recuperación hoy, lo que le llaman la medicina deportiva, los tratamientos que se están dando luchadores como Rey Mysterio, Brian Cage. Y por ahí podemos poner un montón de otros, como RBD, de Células Madres en Colombia y en otros lugares. Está dándole nueva vida a los luchadores. Así que decirte no, no sé qué tan seguro yo pueda decirte que no, porque hoy en día no sabemos. Hace poco se ha estado hablando de que quizás vuelva una lucha a Paige también, aunque sabemos que la parte de su cuello está delicado. Pero no sabemos, no sabemos. Hay tantas cosas que suceden. ¿Quién más tenemos? Toppan, Roberto Fontesilla. Hugo, volverás a AEW. AEW tiene una alianza con AAA. AAA, ellos lo que tienen que hablar, Cody, tienen que hablar con Dorian y entonces sacan el permiso de YesNet, que es lo que es Space TV. Y entonces hay un release y me contratan para un pay-per-view, vamos a decir, para un programa de televisión. Entonces es una locura, porque entonces AEW le paga a Space TV, Space TV le manda mi dinero a AAA y AAA me deposita a mí. Es una locura. Yo estoy abierto para los negocios, pero en alianzas tú tienes que dejar que esta gente, que son los que son los empresarios, los dueños, los promotores grandes, son los que puedan negociar. Y esa es la manera que siempre he hecho los negocios. Yo no sé si sería prudente ver a AAA, ya está tan identificado como un ejecutivo, que yo no sé si es beneficioso en vez de darle un push a un Drew, un Drew, darle un push heavy, fuerte a Drew. Ahora con lo de Morrison haber llegado, Andrade, hay que subirlo, Aleister Black, hay que seguir dándole fuerte, Roman Reigns, obviamente. Stroman, hay que organizar bien los pensamientos con este hombre, porque han hecho tantas ideas horribles que la gente como que no lo ha tomado ya en serio y le han hecho más daño. Lo de King Corbin, wow, sigo insistiendo, ha madurado, no está verde como antes, pero está cargando un bulto negativo creativo, que lo de esta noche sí creo que lo ayudó, porque estaba el regreso de Ruth. Yo creo que con todo esto, los usos regresando, era como que no eran los mismos sospechosos de siempre y lo hizo más interesante, pero los creativos le han hecho un daño horrible en un push en el momento incorrecto a King Corbin. Vamos, vamos, ¿quién más, Esteban? Guardián dice, ¿cuándo regresa Jeff Hardy? Bueno, tiene, tiene luz verde a lo que, lo que pasa con WWE es que tienen más de 200 luchadores contratados y ya tú sabes, la mayoría, la mayoría no, no, no aparecen ni en los centros espiritistas. Mira, Carlos Javier Tapan, Carlos Javier Pérez, ¿crees que en algún momento Lashley tendrá una lucha contra Lesnar? Mira, si hubieran hecho eso y le hubieran dedicado la mitad de la energía que la historia absurda esta de Lana y lo demás, hubiera quedado macanudo eso. ¿Por qué? Porque hay una credibilidad en ellos todos y además, si llega a pasar como lo vimos con Strowman y Lesnar, Lesnar no perdona, ese es un verdugo. Y Lesnar le va a dar durísimo a Lashley y Lashley le va a dar durísimo y van a sacar una tremenda lucha, va a ser suplexity, obviamente, pero de ambas partes y tú vas a ver golpes fuertes. Si tú ves la lucha de Lashley y Lashley y Brock Lesnar, recuerda esta palabra, el profesionalismo de ambos es tan grande que va a sobrepasar el dolor que se puedan aplicar a ambos. Y Vince lo va a llamar aparte y le va a advertir para que no se le vaya la mano, porque es el problema. Los dos van a darse hasta por debajo de la lengua. Así que si esa lucha se da, va a ser algo tremendo. Alvin Anderson Lynch, ¿crees que aproveche bien a Ruby Riott? Yo creo que sí. Lo que pasa es que están cazando. Bueno, ya ustedes vieron lo de la historia del lesbianismo, de lo de Liv Morgan con Lana. Lana y acá dicha. Bueno, si tú ves el programa de las divas en esta última temporada, estábamos hablando de que se están concentrando más en esto. Pero que en el talento de las luchadoras y a veces eso es bien, no a veces, yo creo que siempre es perjudicial porque la gente se da cuenta que son excusas baratas o lo que se llama cheap hit. Y buscar una sintonía, a veces dejando todo lo que es el orden creativo por solamente llamar la atención y tratar de buscar, ya que no hay fanáticos, viendo la lucha, o sea, con buenos ratings, viendo cómo provoca que fanáticos que no ven la lucha, a ver el escándalo que está pasando entre estas mujeres bonitas, entre estas divas, lleguen en la curiosidad a verlo y se quieren para ver la lucha libre de Dolores. Eloy Reyes está fan, dice, si en lugar de haber empujado esa historia absurda de Lana vs. Russo, hubieran usado eso para una historia entre Lesnar y Lashley, esto hubiera sido un WrestleMania moment o dream match. Yo no sé si es un dream match, pero por lo menos un WrestleMania moment. Yes, Christian Sotomayor Rubia, que aparezca siendo compañera de The Fiend, Facundo, Nicolás, Andrade Cien Almas, La Sombra, El Único. Así que, bueno, una noche, como lo describió un fanático, fue un programa que uno diga, qué bruto, tremendo, pero estuvo bueno, estuvo pasable. Entonces, deja tu opinión aquí, porque lo que ustedes escriben, lo que yo digo, se lo dicen al que está a cargo de ese programa. Si es Raw, pues obviamente va al creativo principal y a Vince, y en lo de hoy, que es SmackDown, a Bruce Pritchard y a Vince. Vince recibe copia de todo. Hay gente que se le paga por monitorear esto. Para que tú sepas, WWE Studios, las 24 horas, hay gente trabajando en los pay-per-view de diferentes empresas, sea de New Japan Pro Wrestling, el que voy a tener mañana. Vince ya tiene la orden que hay que grabarlo. ¿Por qué? Porque si tú quieres saber lo que está pasando con tus competidores o lo que está pasando en la industria de la lucha, tú tienes que cubrir todo lo que está pasando. Entonces, ellos tienen gente que bregan con eso, que hizo Impact Wrestling, que hizo Ring of Honor, que hizo el Consejo Mundial de Lucha, que hizo AAA. Triple A. Créeme que esto es un poquito más complicado. Te voy a decir, es como cuando tú ves el juego de fútbol americano de la NFL, tú ves tipos entre las yardas de 10, cada 10 yardas, tienes 4 oportunidades para avanzar 10 yardas. Pero es más allá de eso. Hay cerebros arriba, desde arriba del estadio, estudiando. Es como un juego de ajedrez humano. Bueno, la lucha libre es a esta altura, que es en vivo, donde muchas veces están viendo ya dónde está el rating de ese programa, que lo está superando en ese momento. Entonces, hay veces que se sacrifican historias, abortan historias, porque de momento le está ganando el juego de fútbol o algo y quieren ponerle algo picante. O de momento dicen, no, no podemos irnos tan largo porque tenemos que ya irnos con el otro evento. O este lunes, si no me equivoco, este lunes es el juego final del Campeonato Nacional. Clemson contra el equipo de La Rubia, mi equipo también, los Tigres de LSEO. Y eso es un rating fuerte. Pues ya tuviste que hoy comenzaron a bregar con ciertas cositas para Raw. Y de aquí hasta el lunes van a irse con algo más. Y no dudes que comience con algo, con un cañonazo desde el comienzo de Raw. ¿Por qué? Porque saben que tiene un fuerte enemigo en el campeonato colegial de los Tigres de Clemson y los Tigres de LSEO. Yo te explico todo esto para que tú veas cómo esto es mucho más difícil de lo que mucha gente cree. Que no se me olvide, Bray Wyatt, yes. Bray Wyatt con su participación, especialmente con lo del conejito. En la expresión en inglés, no traduce bien al español. Es que el que es chota, soplón, chismoso, elude más. Con alusión a lo de la cárcel. Si tú vendes la información tuya o delatas a un compañero de cárcel, a un reo, a esos ratas los castigan, le abren heridas. Y por eso es que dice snitches get stitches. Pero en el lenguaje americano tiene más profundidad. La gente sabe el concepto de esto y creo que Bray Wyatt, wow, es un maestro, un maestro, un maestro. Y qué bueno porque lo arruinaron como Bray Wyatt, mataron a su familia, a la familia Wyatt. Y qué lindo que The Fiend ha podido dar la oportunidad a que él, Bray Wyatt, demuestre a Vince McMahon y a los demás que siempre ha tenido el respaldo de ustedes y que ha tenido la calidad, sino que lo mataron. Lo mataron y tiene nueva vida ahora. Espero que no la riegan. Juan Pérez, saludos, Hugo. Desde Lares, Puerto Rico, pido oración por nuestra hermosa isla. Señor, protégenos. Señor Jesús, cubre de tu gloria, Padre, de paz, protección a nuestra gente de Puerto Rico. David López Mojica está con nosotros. Bueno, así que hemos compartido un ratito. A todos nosotros, saquemos un momentito antes de acostarnos esta noche y levantemos una oración para nuestra gente en Puerto Rico. Que venga la paz, que cesen los temblores y solamente os diga gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y que sepan nuestros amigos de Puerto Rico, nuestros hermanos, de que en Chile, en Estados Unidos, en República Dominicana, en México, en Honduras, en Perú, en Ecuador, en todas partes del mundo, la gran familia de la lucha libre, está orando por nuestra gente en Puerto Rico. Los queremos mucho. Recuerden, mañana, disponible para todo el mundo, en español, Guillén y Sabinovich, narrando, es 10 dólares, el pay-per-view, tributo a Bretton Hitman Hart, con tremenda lucha, no te lo puedes perder. Tremendo el evento, narrado por Guillén y Sabinovich, 10 dólares, mañana, Fight TV, Fight Forever, un evento de lujo, demostrando que los latinos podemos hacer cosas grandes. Así que seguiremos reportando. Les recuerdo que mi libro, Atangara Ring de Tentaciones, está a la venta en Amazon.com. Los quiero mucho, los bendigo, no se rindan, no hay nadie como tú, tú naciste para vencer, hay experiencia en ti, no te rindas. Hay un poder dentro de ti que si tú te propones y te alejas de todo negativo y vas a ti y haces las cosas con una visión de triunfador, no dejes que nadie utilice tus oídos como zafacones de basura, deposito una palabra de éxito en tu vida, yo la deposito en el nombre de Jesús, yo declaro que lo mejor está por venir, que la mano de Dios te cubre, te bendice, te protege, que tú eres un campeón, que tú eres una campeona, que no hay nadie como tú, tú naciste para vencer, y como dice la campaña de AAA, nacemos para luchar, no se rindan. Un Atangara, y por poquito, Dios bendiga a Puerto Rico.